La moto ha sido una primera solución que cuando terminó el problema del confinamiento pues mucha gente volvió otra vez hacia el mundo de la bicicleta y hacia el amonto un poco evitando lo que era el transporte colectivo. Incluso hemos vuelto otra vez a tener familias acompañando a los hijos jóvenes de 16, 17 años buscando la alternativa pues una moto de pequeña cilindrada, un scooter de pequeña cilindrada. La ciudad también ha ido haciendo carrilis bici, también ha ido facilitando un poco el uso de la moto y bueno, y sí que se nota, se nota tanto en la venta de motos como en el uso continuo en trabajo de taller. También hay un cambio de normativa, es decir, entra una nueva normativa, entonces claro, todas las marcas están intentando por un lado sacar ese exceso de stock, incluso motos pues eso, por el tema de cumplimiento de las nuevas homologaciones y la verdad que sí que suele haber ofertas en determinados modelos prácticamente en todas las marcas. Los veteranos pues suelen tener equipaciones, aunque estén un poquito fuera de temporada, bueno pues suele tener prácticamente todo, pero claro, toda esta gente nueva que está accediendo por primera vez o bien a la bicicleta o bien a la moto, pues sí, entonces bueno, pues en las épocas de navidades pues es un momento ideal pues para una cazadora, para unos guantes, para lo que sea, un pequeño complemento, bueno, pues siempre viene bien. El vehículo eléctrico ya está ahí, es decir, tardará un poquito más, un poquito menos, pero bueno, ya no es el futuro, ya es una realidad. Por ejemplo, KTM, ya la gama de motos pequeñas de competición, pues ya desde el año pasado ya apuesta por el vehículo eléctrico porque considera que como moto de iniciación, pues es un, prácticamente consigue las mismas prestaciones que una moto de gasolina, entonces lo que es la moto de 50 de competición ya se utiliza en versión eléctrica. Peugeot, que está muy especializado en todas las ventas de motos de delivery, de reparto a domicilio, pues lanza también vehículos eléctricos, sobre todo pensando en ciudades donde existe restricción para poder entrar en los cascos urbanos. Hay un vehículo ya de tres ruedas, también ya lo han presentado en algún salón, es decir, que poco a poco se irá ampliando la gama de vehículo eléctrico. KTM, pues sigue siendo la marca líder, la marca líder del mundo del off-road, nosotros ya tenemos aquí prácticamente toda la gama 2021 y el problema que estamos teniendo ya es que hay modelos que ya hay problemas ya de suministro, todo lo que es la gama 2,5 y 300 TPI, motor dos tiempos, pues ya ahí tenemos problemas de suministro. Pero bueno, me imagino que ahora intentaremos ir regularizando alguna unidad que ya se nos ha agotado, pues intentar conseguir por parte de fábrica alguna unidad más.